bueno pues me acaba de llegar entonces la xpg game mix de 30 ddr4 de 8 gb a 2666 megahertz de velocidad 14 vamos entonces a abrirla a ver cómo es el contenido se ve que es muy muy llamativa y con un color rojo rojo fuerte vamos a abrirlo mucho cuidado para acá para no dañar verdad contenido algo el contenido vamos y aquí está esta belleza miren qué cosa tan hermosa la vamos a sacar más que de ahí, sacarla de por acá, miren qué cosa tan bella miren qué hermoso este disipador de calor con su disipador tiene la marca por acá el logo por el otro lado muy bonita muy elegante